¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más y bueno, pues desea que todos ustedes se encuentren bien de salud, ¿ok? Este espacio es simple y sencillamente para que tengan un momento de esparcimiento en esta cuarentena que cada vez es más pesada para cada uno de nosotros. Sin embargo, tenemos que, pues tenemos que guardarlos, ¿ok? Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa. Y en estos segmentos he venido cantando del disco que yo grabé, homenaje a Álvaro Carrillo. El título es Lo Maravilloso de Álvaro Carrillo. Bueno, pues en esta ocasión una de las canciones que me hizo el favor de grabar conmigo, mi querida amiga y una gran voz de las mejores que tenemos en México, mi querida Manuela Torres, la grabó conmigo y el tema es Cancionero de Álvaro Carrillo. Si quieren escucharla, pues está en Spotify y si quieren comprarla, bueno, pues en las plataformas digitales. Para todos ustedes, esta canción, ¿ok? Cancionero. Yo soy un rumil de cancionero Y con tal te quiero Una historia humana Pues el que te ama, pues el que te ama, ¿quién me hizo este rol? Si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz, que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría. Si la ves, cancionero, dile claro en tu canción, que en mis ojos amanece su ilusión como una nueva primavera cada día. No le digas que me viste muy triste, muy cansado, no le digas que sin ella me siento destrozado. Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón, y aunque mientas, haz feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quiere todavía. No le digas que me quise, no le digas que me quise. No le digas que me viste muy triste y muy cansado, no le digas que sin ella me siento desbrozado. Si la vez, cancionero, vuelve pronto a mi rincón, y aunque mientas más feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quiere todavía. Nos vemos la próxima, su amigo es Siempre Yose.